Hola que tal amigos, gracias por acompañarme en otro video más Hoy es 2 de febrero y pues día de la candelaria Día de regresar los tamales del 6 de enero que nos salió el monito Y pues aquí están, no se preparó en esta casa los tamales tradicional de carne Pero se prepararon estos ricos tamales de mole, de nejo Así es que los invito a ver como se procesaron igualmente Acompañados con un rico mole verde Acompáñenme Y pues si les gusta el video, suscríbanse y denle like Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!